Bien, vamos a resolver este circuito aplicando el método de las corrientes de malla. Vamos a leer su título. Vamos a leer su título. Ok. Entonces tengo un circuito y pretendo resolverlo por el método de las corrientes de malla. Lo primero que habíamos hecho es identificar las malla. ¿Cierto? Vean que hay varias trayectorias en este circuito. No puedo trazar muchas trayectorias, por ejemplo, esta. También podría ser esta. Sí, y aún hay más. Eso también es una trayectoria. Pero de todas ellas, solo hay tres que son mallas. Una, a la que voy a llamar malla uno, dos, y tres. Bien, entonces el circuito tiene tres mallas. Y ahora a cada malla le asigno una corriente. Para elegir el sentido, voy a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Seguir el sentido horario. Entonces la malla uno tendrá una corriente que vamos a llamar I1 en sentido horario. La malla dos, I2, y la malla tres, y tres. Bien, entonces ya tengo las tres mallas identificadas. Cada una con su corriente y todas las corrientes tienen el mismo sentido. Les repito, no es necesario que sean del mismo sentido. Con esto ya estoy en condiciones de escribir las ecuaciones de suma de voltajes en cada una de las mallas. Empezaremos con la malla uno. Voy a iniciar la trayectoria en este nó. Y sigo el sentido de la corriente. Entonces el primer elemento que encuentro, partiendo de ese nodo en el sentido de la corriente I1, es menos siete voltios. ¿Sí? Del que voy a anotar solo el numeral. Continúo y ahora me encuentro con la resistencia de un ohmio. Esta resistencia es común a la malla uno y a la malla dos. Entonces en ella hay dos corrientes. La corriente I1 va de arriba para abajo. Entonces polariza más menos. En tanto que I2 va de abajo para arriba. Y eso hace que la polaridad sea positiva abajo, negativa arriba. Ahora lo que estoy recolectando son los voltajes tomando el signo que primero encuentro. Y en este caso el primer signo para la corriente I1 en la resistencia de un ohmio es positivo. Por lo tanto voy a anotar más resistencia I1, corriente I1. Y menos, ¿sí? Porque la otra corriente produce un voltaje cuya polaridad al iniciar es menos. Un voltaje en la resistencia de un ohmio es generado por dos corrientes. Por eso anotamos dos termos. Uno para la corriente I1 y otro para la corriente I2. En este caso al tener el mismo sentido las dos corrientes, una va de arriba para abajo, la otra de abajo para arriba. Entonces las polaridades son opuestas. Enseguida está la fuente de seis voltios. El primer signo es positivo, entonces pondré más seis. Continúa la resistencia de dos ohmios. Y en esta otra vez tengo que pertenece a dos males. Entonces debo anotar positivo, negativo para la corriente I1 y para I3 de abajo para arriba, más o menos. ¿Cierto? Entonces, en la suma de voltajes voy a anotar más 2I1. Y menos 2I3. Bien. Entonces sumé ya el voltaje de la fuente de 7, los dos voltajes de la resistencia de un ohmio, el voltaje de la fuente de 6, dos voltajes también de la resistencia de 2. Y con eso llegué al punto de partir. La ley de Kirchhoff dice que esta suma es cero. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya tengo entonces la ecuación de la malla 1. Y voy a proceder del mismo modo con la malla 2. La malla 2 voy a tomar como inicio este nodo. Y me desplazo en el sentido de la corriente I2. El primer elemento, la resistencia de 2 ohmio. La ecuación sería, o el término correspondiente a ese voltaje sería positivo, ¿sí? 2 y 2. 2 y 2. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ahora viene la resistencia de 3. Y esta es común a la malla 2 y a la malla 3. Entonces hay dos corrientes I2 va de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces positivo a la derecha, negativo a la izquierda. En cambio I3 va de izquierda a derecha, positivo a la izquierda, negativo a la derecha. Esta resistencia en la ecuación de la malla 2 genera dos termos. Uno que corresponde al producto resistencia por I2, y ese es positivo. Y el otro sería resistencia 3 por I3, negativo porque ese es el primer signo. Finalizo con la resistencia de 1 ohmio. Ya tengo marcados los signos, positivo para I2. Negativo para I1. Completé los voltajes de la malla, esa suma es cero. Bien. Entonces tengo la ecuación de la malla 1. La ecuación de la malla 2. Y ahora procedemos con la malla 3. Elegimos un punto de partida cualquiera, no es determinante. Eso nada más va a cambiar el orden de los términos. No cambia otra cosa. Voy a empezar en este modo. En el sentido de la corriente I3, el primer término es el del voltaje en la resistencia de un ohmio. Ese voltaje lo escribo como el producto resistencia 1 por intensidad I3. Como va de arriba para abajo, más, menos, C. Positivo. I3. Enseguida está la resistencia de dos ohms. En esta hay dos voltajes. Uno provocado por I3 y el otro por I1. El de I3 es positivo. Perdón, no es 3, ¿no? Es 2, la resistencia. Bueno. Ahora sí. Dos y tres, ¿cierto? Dos y tres. Y el que corresponde a la corriente I1 es negativo, menos 2, I1. Enseguida está la fuente de seis voltios. El primer signo que agarro es negativo. Solo anoto el numeral, seis. Completo esa malla con la resistencia de tres ohmios. Ya tengo los signos. Positivo para I3. La resistencia ahora es de tres ohmios. Negativo para I2. Bien. Con eso ya llegué al punto de partida. Esta suma es cero. ¿De acuerdo? Entonces, este es mi modelo matemático. Y la solución de ese sistema de 3x3, como les digo, puede ser por cualquier método. Yo utilicé la aplicación Portomax. Y aquí tengo el resultado. Vean que las ecuaciones están escritas no con las mismas incógnitas que tengo en el modelo. He cambiado I1 por X, I2 por Y y 3 por Z. Entonces, vean que en la ecuación de la malla 1, tengo dos términos con I1, ¿cierto? Uno tiene el coeficiente 1 y el otro 2. Uno más 2, 3 y 1. I2 tiene un solo término. Es menos 1, su coeficiente. Entonces, va menos I2. I3 también tiene un solo término. Negativo 2. Y hay un término independiente, que es menos 7 más 6, ¿sí? Independiente es menos 7 más 6, es menos 1, pero lo puse en el segundo miembro, así que es positivo. Y esa es la ecuación que aparece aquí abajo. 3X menos Y, menos 2Z, igual a 1. La ecuación de la malla 2, para I1 hay un solo término, es negativo 1. Para I2 hay tres términos, 2 más 3, 5 más 1, 6. Positivo 6. Y para I3 hay uno, que es negativo, coeficiente 3. Término independiente no hay, entonces es 0, ¿no? Y por eso aparece menos X más 6YM menos 3Z. Aquí en la segunda ecuación. La tercera, para I1 tiene un término, negativo 2. Menos 2, menos 2, menos 2Y1. Para I2 hay uno solo, negativo 3. Y para I3 hay uno, más 2, 3, más 3, 6. Más 6Y3. Término independiente, hay uno solo, que es menos 6, ¿cierto? Y ese cambiado al segundo miembro sería positivo. Bien, entonces ahí tengo la ecuación, menos 2X, menos 3Y, más 6Z, igual a 6. Y la solución es X igual a 3Y2Z3. O sea que para nosotros, la solución sería I1, igual a 3A. I2, igual a 2A. I3, igual a 3A. Todos positivos, de manera que el sentido que hemos elegido es el sentido horario, ¿no? Si alguno habría salido negativo, entonces sería el sentido contrario. Bueno, y ahora con esa solución, 3, 2, 3, vamos a construir la solución completa. Eso lo voy a hacer acá. Entonces vuelvo a traerme el circuito, lo voy a hacer más grandecito. No, no se puede. Hasta ahí, está bien. Entonces, I1, 3A. I1 va por acá. Y 2, 2A en sentido horario. Y 3, también horario. ¿Cierto? 3A. Ahora, para determinar las corrientes en las resistencias internas, esa de 1 ohmio de 1 ohmio de 3 y de 2, que son comunes a 2 mallas, lo que tengo que aplicar es la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces, fíjense en este nodo. Tengo una corriente de 3 amperes entrando al nodo y una corriente de 2 amperes saliendo del nodo. Para que la suma sea 0, debe haber una corriente saliendo del nodo de 1 amperes. Vale decir, la diferencia entre lo que entra y lo que sale. 3 menos 2, 1. En la resistencia de 3, vean que entran 2. ¿Sí? Entran 2, salen 3. Para que la suma sea 0, tiene que entrar la diferencia. 1 amper. En la resistencia de 2, entran 3 a ese nodo, salen 3. ¿No? Lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, en la resistencia de 2, no hay corriente. Intensidad es 0. ¿Sí? También debería haber podido encontrar eso en el nodo superior. En esa misma rama, vean que entra un amper, sale un amper. Entonces, la corriente en esta rama es 0. ¿De acuerdo? Ya tengo entonces las corrientes en todas las resistencias. Voy a borrar esta partecita. Y ahora voy a proceder a calcular los voltajes. El voltaje, simplemente lo calculo con el producto resistencia por intensidad. La polaridad sigue al sentido de la corriente. Positivo al entrar, negativo al salir. Uno por uno, un volt. En la resistencia de 2, positivo por donde entra, negativo al salir. Dos por dos, 4 voltios. En la de 3 ohmios, positivo a la izquierda, negativo a la derecha, 3 por uno, 3 voltios. Y en la de 1, positivo arriba, negativo abajo, porque va de arriba para abajo. 3 por uno, 3 voltios. La resistencia de 2, como no tiene corriente, su voltaje también es 0 voltios. ¿Sí? La polaridad no interesa. Bien, entonces ya tengo ahora, para cada una de las 5 resistencias, la corriente y el voltaje. Y esa sería la solución completa. En esta solución completa puedo verificar, como lo había hecho en la anterior, las leyes de Kirchner. Este corriente, bueno, no tiene sentido, porque de ahí hemos sacado las corrientes de las resistencias interiores, ¿no? No tiene sentido probar. Lo que sí podemos probar es la ley de Kirchner de voltajes. Puedo agarrar cualquier trayectoria. Por ejemplo, si se me ocurre seguir esta trayectoria. Y voy a empezar en este nodo. Como no hay ningún elemento en esa línea, en la horizontal, no hay voltaje. Donde sí hay, es en esta que baja. Positivo 4, ¿sí? Enseguida está negativo 3. Luego más 6. Y enseguida 0. Finalmente, menos más 7. ¿Sí? Entonces, si decido hacer la suma en el sentido horario. Sumaría, más 4, menos 3, más 6, más 0, menos 7. ¿Cuánto suma eso? Positivos hay 2. 4 más 6, 10. Negativos, menos 3 y menos 7. Suman 10 también. En total 0. Lo que esperaba de la ley de Kirchner de voltajes. ¿De acuerdo? Entonces, toda trayectoria debe sumar 0 en voltajes. Todo nodo debe sumar 0 en voltajes. ¿Tienen alguna duda? Todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? Ok. 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 Bien, entonces vamos a dejar planteado un problema. Y ese lo resuelven ustedes. Se va a llamar ejemplo 3. Sí, me he perdido. No, 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 no. Ejemplo 3. No, 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 no. Gracias. 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 Bueno, entonces ese va a ser el circuito que ustedes van a resolver. Ya lo vamos a dejar planteado. Entonces, identifico males. Creo que no hay duda. Son cuatro malas. El número de trayectorias es bastante grande. Hay muchas trayectorias. Sin embargo, de todas las únicas que no contienen en su interior a otras trayectorias, son las cuatro que he marcado. Entonces, esas son las únicas malas. Y le voy a asignar a cada una una corriente. Todas van a ser sentido horario. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Bien. Y ahora escribimos las ecuaciones de cada una de las mallas. Para la malla uno. Empezaremos aquí. Tengo una resistencia primero. La corriente va de izquierda a derecha. Entonces, positivo. Dos. Y uno. Enseguida está la fuente de 15 voltios. Entonces, pondré más 15. Luego tengo siete. Sí. Resistencia de siete. Pero esta es común a las dos mallas. Entonces, para I uno, positivo. Para I dos, negativo. ¿Cierto? Entonces, va más siete y uno, menos siete y tres. Y por último, más diez. Porque ese es el primer signo que aparece en la fuente de diez voltios. Con esto se completó la suma de voltajes de esa malla. En la malla dos. Tengo empezando aquí en sentido horario. Tres y dos. Más veinte. Si hay algo que. Que tienen como duda, inmediatamente pidan la aclaración. Seguimos entonces. Más veinte. Ahora viene la resistencia de ocho. Tiene dos corrientes. Porque es común a esas dos mallas. Positiva para I dos. Negativa para I cuatro. Más ocho y dos. Menos ocho y cuatro. Y finalmente, la fuente de quince. Negativo quince. Porque ese es el primer signo que encuentro. En la malla tres. Tengo. Empezando en este nodo. Siguiendo el sentido de la corriente I tres. Siete I tres. Menos siete I uno. La resistencia de cinco. La resistencia de cinco es la que continúa. Positivo negativo para I tres. Positivo negativo para I cuatro. Entonces, va más cinco y tres. Menos cinco y cuatro. Y por último, cuatro y tres. Positivo porque va de abajo para arriba. Cierto. Finalmente, la malla cuatro. Empezaremos aquí. Seis y cuatro. ¿Cierto? Porque esto va a ser más, menos Luego está la resistencia de 5 Positivo para I4 Negativo para I3 Y a continuación 8 Positivo para I4 Negativo para I2 Se completó la trayectoria de esa malla La suma de voltaje es 0 ¿Bien? Entonces hay 4 ecuaciones, 4 incógnitas Una mala noticia Fotomat no resuelve sistemas de 4x4 ¿Ya? Entonces les dejo eso como Como tarea para que practiquen Bien, estamos a un minuto de que esto se corte Así que me despido Muy bien, ingeniero Bien Nos estaríamos viendo el día martes Ok Se cuidan Hasta luego, ingeniero Se te está bien Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Gracias.